No puede faltar este flotador porque yo no sé nadar. Avanzar solo un poco, de verdad, cuesta demasiado. Ya aquí la cosa preocupa donde pase algo. Uy, no, está pesado, está pesado de verdad. A ver, a ver, a ver, se viene, se viene, se viene, se viene. Hay que tener cuidado efectivamente con los popodrilos. Me da miedo, ¿qué tal alguien la esté teniendo? O sea, imagina que usted la jala y sale con una mano. ¡Tiren! ¡Tiren! No, está pesadísimo, no sé qué sea, pero es algo grande. Ahí está, si llegamos a 20.000 likes, hacemos un 24 horas ahí. Hace algún tiempo hicimos un video pescando con un imán súper potente y hoy traemos la segunda parte, pero con un toque bastante especial. ¡Sí, señores! ¡Barquito! ¡Ay, papá! Háganos sonores, por favor, señor Johan. Es que si sale algo, va a ir. Usted sabe nadar. ¿Qué se... impresiones? Yo siento... la siento un poquito débil. De pronto cuando usted se monte, no ve estabilidad, pero la siento como, no sé, como... como que me voy a hundir. Voy, esperemos que todo salga bien. ¡Uy, papá! ¡Uy, papá! Son tus señalos tan muy, muy... ¿Así de frente? ¡Claro! ¡No! ¡Está fina! ¡Está fina! ¡Fina! ¡Lo siento bien! Así como que ya se estabilicó, así tiene rasa. No puede faltar este flotador porque yo no sé nadar. Entonces... No, yo creo que a Jair le vamos dando reversa para ver las... Sí, con la gare. ¡Para juntar otra vez! ¡Venme la mano! ¿Para qué? ¿Para qué? No, no... 27 metros. Mira, el gordito tiene iPhone y se puso a ver cuánto están de lejos y tiene 27 metros más o menos. Y ya están lejos. Es que se han demorado bastante, bastante, bastante tiempo. Ah, ya llegaron a donde no hay más. ¡Miren, llegaron! Avanzar solo un poco, de verdad, cuesta demasiado. Ya creo que estamos mar adentro. No, ya estamos lejos. Ya aquí la cosa preocupa donde pase algo. Aquí ya vamos a empezar con la pesca. Esperemos que salga algo interesante porque, uy, no, ya... Nada más llegar hasta aquí ya fue difícil. Uy, no, estamos cansados. ¿Pero se siente firme? Sí, no, la barquita se está comportando. Hágan los honores, señor Johan. Lo tiro duro suavecito. Yo creo que suave, ¿por qué? Sí, eso está correcto. Ahí vamos a ver también qué tan hondo es. Ya. Ya ahí se quedó. ¿Y hay que esperar? Esperar qué tiquen. ¿Se fue? Toca suave porque no salpica la carita. Claro. Yo creo que si encuentras más cosas a la orilla, ¿no? De pronto la marea lleva las cosas hacia la orilla. Uy, esto aquí queda... O sea, como pegado en la tierra. ¿Está hondo, está hondo? Pues... ¿Qué tanto diría usted? Ahí ya está, ahí ya está en el piso. Uy, no, esto está hondísimo, güey. ¿Por ahí unos 4 o 5 metros? Es que mire, mire, mire. Ahora sí es verdad la cosa y el popodrino. Creo que ahora sí encontré algo. Vamos a ver, está un poquito más pesado. ¡Ay, papá! Sí, 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 sí. ¿Nos enguacamos? No le digo, papá. ¡Ay, papá! Encontramos un tubo y toqué toda el agua. Un tubo de... Un tubo no, un tarro de soldadura. De soldadura para tubos. Un poquito oxidado, ¿no? Un poquito oxidado, pero bueno. Ya, bajamos bandera, gente. Empezamos. Empezamos, pero esto está siendo bastante complicado. ¡Ay, papá! El forrito para celular. ¿Y ese palo? ¿Saque ese palo? ¿Ese palo de una vez? ¿También le echamos mano? ¡Uy! Lo cogí. ¡Uy! Se siente como feo. Bueno, ya llevamos dos cositas. Bien, bien. Un forrito de un Samsung Galaxy S1. Sin duda alguna, debimos traer algo de comer. ¡Uy, sí, no! Y acá para volver a llegar a la orilla es duro, es complicado. Y no hemos desayunado, pero bueno. Acá como que lo siento más pesadito. Ahí, sí, sí, sí. Ahí viene algo. Ahí viene una culebra. Bien, bien, bien. Bueno, bien, bien, bien. Una tubería vieja. Un tubito. ¡Uf, pero! Un tubito, bien ahí. Bueno. ¿Se acuerdan que la vez pasada sacamos un montón de monedas de 500? Y de mil. Pero por ahí... Ya las que había, la gente vio el video y vino y la sacó. Bueno, un tubito. Bien. A ver qué pasa. ¡Uy, no! Me salpicó. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uy! Y está tensionada, mire. Pero, ¿cogió algo o de tierra? No, es cierto que está levantando algo. Vamos a ver, ojalá, 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 ojalá. Y mire, nos está llevando para allá. Uy, no, pero ya tiene que ser algo. Ya tiene que ser algo. Sí, está pesado. Está pesadísimo. ¿No será tierra? Uy, no, está pesado, está pesado de verdad. A ver, a ver, a ver. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Uy, pero falta harto. Es que aquí es más hondo. O sea, por allá es más pandito. Acá, verdad, la cuerda baja, baja. Ahí viene, ahí viene. Ahí se soltó, está ahí, fue. Ah, no, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, pero sí sacó algo. ¿Un popodrilo? No. Hay que tener cuidado, efectivamente, con los popodrilos. Encontramos una cerveza póker, papá. Mi favorita. Vean cómo está de paradita la botella. Me da miedo. ¿Qué tal alguien la esté teniendo? ¿Se imagina que usted la jala y sale con una mano? Uy, qué miedo, de verdad. Está muy parada. Ah, es que tiene agua. Es que tiene agua. Tiene... ¿Cervecita? Ya definimos nuestro próximo objetivo. Vamos por ese balón. Estamos salvando cosas que no son con imán, pero todo lo que se pueda sacar, lo vamos a sacar. ¡Tiren! ¡Tiren! Eso, eso, eso. ¡Bien, bien! No lo vayas a sacar duro. Que nos salpica. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Bien! Sacamos un baloncito. De poni malta, es de poni... ¡Uy, pero qué pasó! ¿Brasil qué? Brasil 2014. ¡Bien! Ojito, gente, que creo que encontramos algo. Está pesadito, ojalá que no sea otro popodrilo como el de Johan. Vamos, vamos. ¡Ay, papá! ¿Viene algo? Sí, 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 sí. O una cinta, como cinta. ¡Ah, un metro! ¡Uf, no! ¡No, no, no! ¡Uf, un metro, sí! ¡Uf! ¡Véalo! ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡Ah, papá! Bueno, no sirve. No sirve, pero lo sacamos, gente. Ahí está. Sacamos otra cosita. Con la cerveza y el balón. Encontrar algo en la zona de la mitad es bastante complicado, así que decidimos acercarnos un poco a la orilla. Pero nos alejamos muchísimo. O sea, no lo van a ver, pero nosotros entramos por allá atrás. Cada vez estamos más lejos. Ojalá que la barca no nos falle. Oigan, fuera de cámaras me di cuenta de que esto es muy pandito. Y vean, saqué una varillita. Acá en la orilla hay más cositas. ¡Ay, papá! ¡Ay, Dios mío! ¿Pesco, pesco? Creo que sí. Sí, creo que cogí algo. Lo juro. Aquí hay algo. ¡Uf! Tengo algo, pero me da miedo que se me suelte. Suavecito, suavecito. Suavecito. Es algo grande, huevón. Mira cómo está. Sí, sí, sí. Está muy tensionada la cuerda. No, está pesadísimo. No sé qué sea, pero es algo grande. Vean de verdad la fuerza que estoy haciendo y no sale. Está muy pesado. No sé qué sea. Se va a soltar. Yo creo que se va a soltar. Uy, ya me preocupé. Uy, ya se soltó. Uy, al final me asusté. Al final me asusté porque pensé que no iba a salir el imán. Efectivamente se soltó, pero ahí hay algo pesadísimo. Ojito, pues, gente. No sé si sea lo mismo, pero hay algo pesado. Hay algo pesado. ¡Ay, papá! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué es esto? Una gallina. ¡Ay, una gallina! ¡Ay, papá! ¿Qué es esto? ¿Para los huevos? No, pero esto no era lo que yo tenía ahorita. Bueno, o sea, encontramos esto. Que está... Bueno, es una gallina. Estas que se utilizan para los huevos. Pero ahorita había algo mucho más pesado. Pero bueno, vean. Mascota. ¡Ay, ojito! ¡Ojito! ¡Ay, papá! Uy, esto se queda muy pegado. Esto es una caja. Una caja de luz. Una toma. Una toma, caja de luz, interruptor, como usted lo llame. Bien. Interruptor. Ah, no, esto no es un interruptor. Bueno. ¡Uy! En la canilla. No, no, no. ¿Su canilla? Me preocupa que se nos pinche el bote. Toda la basurita. ¿Que se pinche la canilla? Metámosla acá. En la cosita de los huevos, vean. Ahí está. Uy, hemos recogido harta basura. Este tubito. Vean. ¡Ah! ¡Listo! Problemas técnicos, gente. En medio de una batalla contra la marea, se me rompió el remo. No, y nos está llevando cada vez más hacia allá y nosotros vamos hacia allá. ¡Vamos! Duro, duro. Duro, duro eso. Duro, duro. Como en los olímpicos. Eso. Pero si me echaste tanta agua, papá. ¡Uy! ¡Ya, ya, ya, ya! Uy, no, me llenó la cara de agua. Miren, ellos ya se están devolviendo y la corriente está dura. O sea, los está jalando mucho para allá. Pero la demora es que se metan a las maticas y listo. Entran relajados. Como quien dice, nadando contra la corriente. No se imaginan lo difícil que es salir. Estas matas frenan demasiado. ¡Vamos! ¡Sobrevivientes! Ya nos encontramos, gordito. ¿Cómo la ves? Un botín. Un buen botín. ¿Cómo se ha encontrado una botella de póker? Y usted viera cómo estaba. Paradita. O sea, que está chimba la gallina. ¿Usted sabe que no está chimba? Uy, mire eso. Y un balón, gordito. Mírenle. Miren, al canal. Cumpluya metal. Tómela, tómela. ¿Presiona? No, y el control dirigido. Un carro. Y muchas cosas más. No, pero trajeron altas cosas. No, yo estoy nadando. No, nada por nada. Uy, bueno, vean. ¡No, Johan, que puta! ¡No, Johan, Karen! ¡Chimba! ¡No, me volvió mierda! ¡No, Johan! Usted me dañó, barica. Me dañó feo. No, sí, míreme. Yo también sufrí. Pero yo estaba limpio. Usted me mojó. Yo sufrí. No, me querías. Mire cómo venimos de la espalda. Eso, eso. ¿Por qué, güey? Yo así no alcanzo. Ahorita el panda se me veía que se pegará un bombazo. ¡Panda, panda, panda! Eso, eso, eso. No, la barca se comportaba bien. No tiene nada raro. Me hubiera gustado una toma de verón de nosotros dos, pero ni el gordo ni panda saben manejarlo. Así que vamos con unas tomas de ellos. Desafortunadamente comenzó a llover, así que no pudimos grabar mucho más. Pero, ¿cómo les fue bien? Nos fue re bien. A ver, encontramos balonitos. Encontraron un balón mejor que el de nosotros y el control de un televisor. Vean, encontraron estas dos cositas. Así que, bueno, les fue bien. Empezó a llover, así que no pudimos seguir navegando porque se nos inunda la barca y duro. Complicado, complicado. Agua baja hoy, agua. Esto fue todo lo que logramos encontrar. Sacamos bastante cosas. Balones, el forro del celular, metros, botellas, una biela y varias cositas más. Y sobre todo, la gallina. Creo que fue lo más llamativo de hoy. Encontramos esta gallina. Nos fue bastante bien. Había mucha basura, pero algunas cosas eran muy difíciles de sacar. Además, también habían otras muy pesadas para nuestro imán. Y ojito, gente, porque si llegamos a 20,000 likes, hacemos 24 horas en el lago, ¿no? ¿24 horas? ¿Por cuántos likes? Por 20,000. Sí, de una.